Rosemary Tapia para anunciarles que en la próxima semana tendremos la nueva edición de Los Ángeles del Olvido y en 21 días la nueva edición de Roberto por el Buen Camino, mi novela más exitosa. También les informo que hay nuevas ediciones de Niña Bella, también de Travesías Mágicas y del Arcoíris sobre el Pantano. Estamos renovando todas mis novelas con portadas espectaculares y calidad como ustedes se merecen, dignas. Rosemary Tapia les envía un fuerte abrazo.